Hasta la década del 50, el cigarrillo surge como un símbolo de poder, asociado con la virilidad, el éxito y la sensualidad. Utilizado por referentes de la salud, incluso hasta con ventajas curativas. Si buscas un cigarrillo suave para tu garganta, prueba Camel. Se promocionaba como un producto que reducía el estrés, la irritación de garganta, para ser feliz y sentirse mejor. El Estado no estaba preparado para frenarlo. Recién en los años 2000, las políticas públicas basadas en evidencia científica comenzaron a proteger la salud y restringir la promoción de productos de tabaco. Sin embargo, la industria no desaparece. Cada día, entre 80.000 y 100.000 personas jóvenes en todo el mundo se vuelven adictas al tabaco. Las tabacaleras siguen buscando la manera de llegar a nuevos públicos. En su auge, fumar era símbolo de ser cool. Hoy, vapear es cool. Más de 80 años vulnerando nuestro derecho a la salud. Cambiaron las formas. La estrategia, no. No te fumes el cuento. Vapear es fumar. Y ya no es cool.